El mitoto, tengo un juego para ti, canta y repite lo que voy a decir Unidos como amigos somos fuertes, no más bullying se vale ser diferente Si hay algunos que se ríen de tu nombre, con la N no te calles Si el más grande de la clase te quiere asustar, con la E expresate Si tienes miedo de salir a jugar con la D, dilo todo El mitoto, tengo un juego para ti, canta y repite lo que voy a decir Unidos como amigos somos fuertes, no más bullying se vale ser diferente Y tú, ¿qué llevas en tu toto?